Y que el plano final sea esa porquería de Photoshop así, del atardecer así de fondo. Oye, pero esa es culpa de la niña india que todavía no sabe programar, está ahí haciendo lo que puede con el Photoshop. No, 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 esa mierda. Se la copiaron de la peli esa de Robin Williams de... Ah, bueno, tiene sentido porque la cosa es que... El mero vicio se la quería cepillar, ¿no? A la niña, por eso el padre la intenta salvar. La cosa es que el mero vicio ve a la niña india y dice, pero ¿qué hace esta? Esa niña no sirve para nada. Yo trabajo con Paint. Ahí. Hubiese estado bien que el oráculo le hubiese dicho pues vaya puta mierda amanecer, niña. Mira esto como es. Y convierte un amanecer de puta madre. Se va volando así, pero con unas alas. Y se pone unos lentes y mira para arriba y suena ¡WATCHU, WATCHU, WATCHU! Cine Millonario El Podcast El Podcast ¡WATCHU! ¡WATCHU!